La endocitosis es el medio por el que la célula capta moléculas y líquidos. Un proceso de esta se llama pinocitosis. Pinocitosis significa células bebiendo. Esto significa que la célula capta materiales disueltos. 1. Diminutas gotas de líquido quedan atrapadas en los pliegues de la membrana plasmática. 2. Las pequeñas vesículas llenas de líquido se desprenden hacia el citoplasma. 3. El contenido de las vesículas se transfiere lentamente al citosol. La membrana celular se invagina, formando una vesícula alrededor del líquido del medio externo que será incorporado a la célula. El ingreso de fluidos sucede a través de vesículas especiales llamadas pinosomas o vesículas pinocíticas. Una vez que la vesícula ha liberado su contenido al interior del citosol, se reincorporá a la membrana plasmática. En la pinocitosis no se forman pseudópodos, que son proyecciones de la membrana y el citoplasma, sino que para que este proceso se realice bien, la membrana tiene que formar una vesícula con líquido al interior. Por último, en la pinocitosis el gradiente de concentración no es de importancia.